No estamos tú y yo, pero tenemos el control Conmigo sigue neón al ritmo del compás Ahora quiero decir con ella No estamos tú y yo, pero tenemos el control Hola máquinas, amantes de la música electrónica Bienvenidos al mundo de Zilimix Medeta Zilimix Medeta Zilimix Medeta Si no tengo esto, no sé quién soy Si salgo y no vuelvo es por cómo voy Ya no, ya no puedo confiar Acá hay un lugar donde pueda ser Sin que me engañen, ya no lo sé Pero me dejaré caer Tú tengo esto, no, tú tengo esto Tú tengo esto, no, tú tengo esto Mi expiendita No voy a temerles más Voy a aprender a volar It's a truthfulness, alright Solo tú puedes amar Solo tú puedes cambiar Tell me what you think, tell me what you dream of Tell me what you think, tell me what you dream of In this world, you just gotta be yourself Don't you try to be like everyone else I'm not sure what you dream of I'm not sure what you dream of We're so connected, tell me, come to The way that our eyes rejected We can't be together, that won't be fair It's too good to be true, right? So I'm inside this path full of reality I've been trying so hard to change it I'm holding on to you, boy Can nothing make sense to me Will we ever find a light? To be continued... Mi expiendita ¡Suscríbete! 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 Mami chula tu hacía y lookmentiva Tu eres única como una viva Hoy vamos a explorar nuevos caminos sin límites en lo prohibido En el hotel espero tu llegada El lugar entero se llena de miradas La habitación está lista pa' ti Donde seremos solo tú y yo aquí En la habitación se siente la tensión Quiero tu calor En la habitación se siente la tensión Quiero tu calor Unos, bendita Salgo en la noche a la discoteca Porque quiero bailar la noche entera No sé quién eres tú Pero con esa actitud Quiero pasarla bien Solo contigo La noche entera Solo contigo La noche entera 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay forma de escapar de mi mente infernal Porque me persigue siempre la idea de renunciar Aunque quieran no puedo parar Todos buscan algo y se van El dinero llega más y más Pero estoy cansada de contar Lo que fui ya solo borrarán Solo importa que les pueda dar Pero estoy muy lejos de hacerme escuchar Pa' que repito si nada va a cambiar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pinta mi mundo contigo Deja el gris atrás Dos colores que se mezclan Nueva realidad ¡Suscríbete al canal! 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 y en la oscuridad bajo la luna sigo buscando mi fortuna En tus ojos yo me encontré entre tanta gente me salvaste y quebraste el tiempo como en un sueño me condenaste amor a respirarte y darte mi piel a desnudarme sin miedo a perder porque con tus caricias y tu risa sin pensarlo te entregué mi mundo completo, mi luz y mi voz no me quedan más que vivirte hoy todo de mí, todo para ti, mis excusas, mis manías, mis consejos, mis amizas todo de ti, todo para mí, tus desvelos, tus anhelos, tu calor y tus secretos te oídos, tu calor, tu calor, tu calor, tu calor, tu calor, tu calor te oídos, tu calor, 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 tu calor Gracias por ver el video. 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 Watch me now. Watch me now. Watch me now. Watch me now. Give me your attention. Watch me now. 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 How are you going now? Tu ojo en la mirada Entra a su color Dimitri Vendita 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde están los caballeros y los dioses dónde están? Busco un héroe en corset que me haga suspirar. Un hombre fuerte y valiente listo para vencer en algún lugar. Sé que está esperándome. Quiero un héroe que me salve de todo y me haga olvidar. Que me haga sentir lo que nunca sentí. Me pregunto dónde estará. Busco un héroe. Un hombre que sea seguro y de todo por mí. Que quiera bailar hasta no poder más. Esta noche lo voy a encontrar. Lo voy a encontrar. Cinex vendetta. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Solo contigo yo misma puedo ser You're the only one when I've got you You're the only one when I've got you You're the only one Team X Vendetta Xí Vendetta X 3 X ¡Suscríbete al canal! 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 Me llevaste a la luna, prendí a la ruma Capítulo paso el tiempo, ya quería volver Tus besos, tus caricias, I just want you to stay Yo de ti no me olvido, quiero hacerlo otra vez Me llevaste a la luna, prendí a la ruma Capítulo paso el tiempo, ya quería volver Tus besos, tus caricias, I just want you to stay Yo de ti no me olvido, quiero hacerlo otra vez Dice, stay, dale baby, solo quédate Oh, you stay, una noche pa' comerte Me llevaste a la luna, prendí a la ruma Capítulo paso el tiempo, ya quería volver Tus besos, tus caricias, I just want you to stay Yo de ti no me olvido, quiero hacerlo otra vez Cada amanecer, estás a mi lado Cada risa y caricia, son tesoros en mi vida Pero si te vas, lejos de mi lado El tiempo se detendría Siempre te extrañaría Quiero tenerte aquí Y nunca perderte Capítulo paso el tiempo, ya quería volver 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 No, 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 no What is this feeling? This might be a dream I wanna snuff my fingers I wanna snuff, I want, I wanna snuff I wanna snuff, I want, I wanna snuff ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!